No, ni Dios lo tiene 4, 3, 2, 1 Y para abajo Con cabeza, gente Con cabeza Se acaban consiguiendo las cosas No vengas, no vengas, no vengas A ver No Estoy muerto Había un escudo grande No, en planta no, hombre Pero por qué me manda siempre a tomar por saco, tío Tenía un escudo grande ahí al lado No lo vi, qué asco Pues voy a ir al buffer A ver, llevábamos 3 kills Es que me compensaría volver por el hecho de los puntos Venga, qué pasó Aquí tiene que haber gente Y lo bueno es que aquí hay muchos materiales dentro del barco Vamos a pillar esto Un escudo grande ahí Luego tengo pillado una tirolina Y un conducto de bien Ahí abajo hay uno ¡Ay, Dios mío! Pobre hombre Se ha disparado por disparar Estaba un pedo de vida Pobre hombre Pobre, pobre Pero no te preocupes, eh Nos ha pasado todo Debo ser el último Aquí Me acaban de dar una aquí Por la cara Este debe ser el de tifue Al que le hice daño Que se ha matado ahora de caída o algo Tengo dos cofres aquí, puede ser Pero suena mucho esto A los salpicones A ver Que te gire, dije ¿Vale? ¿Vale más para arriba? Bueno, como no ¿Qué haces? ¡Ay, ay, ay! La que te he pegado Eso no Eso es ilegal Eso tiene que ser ilegal En cuatro países diferentes La que te acabo de pegar Madre de Dios Materiales teni Ah, pues Ya, chavos Si tenia materiales A ver, hacia dónde tiramos ahora A ver Llevamos Seis kills Me quedan Dos reaparecciones Voy a estar despierto Tres minutos Y me voy Ok, tío Pues muchas gracias Por pasarte Ya sabes Muchísimas, muchísimas gracias Ojo que no venga alguien A joderme Mi última reaparición Es que aquí Fijo Es el mítico sitio Donde yo hubiera puesto una trampa Tenía que haberme llevado el fusil Creo yo De esto No, hombre, no Ese ya me ha visto Tengo tres campfires Una trampa Un saltador Este seguirá ya Es que Lo que sea para verte Muchas gracias, tío Vaya tirado Mira, esa edición Esa edición Te la dedico Esa edición Te la dedico Porque me ha gustado Me ha gustado hasta a mí Esa edición Pa' ti toda Amigo mío Vaya meada en la cara La que acabamos de dar A este hombre Más gente Yo creo que estos Hacia aquí no deberían venir Pero como los veo Muy convencidos de ello Nos vamos a ir Un subido de la tirolina Voy a venirme Hacia el PvP Vale, acabo de dar Un escopetazo En el cráneo Que eso no se lo deseo yo Ni a mi peor enemigo Creo que ha llegado Creo que ha llegado el momento De decir saltador Y me voy Estoy en una zona Muy conflictiva Llevo dos snipers A falta de pan A falta de pan Buenas son tortas Voy a ir a por el segundo ¿Para qué se están dando de tortas? Bueno, ese Por aquí hay moneditas Aquí abajo Igual Yo que sé Igual son 20 monedas Dos Lo que no sé Es que hago con dos snipers Un percal esto Más temprano Hace otro directo Para yo poder estar Sí, tío Lo que pasa es que Claro, no sé No sé dónde va siendo la gente Y yo lo hago Por ejemplo Aquí en mi país Que es España Es la una de la tarde ¿Sabes? Es una hora Una hora que está guay Pero vamos Sí Yo creo que Viene mejor hacer los directos Por la noche Primero y segundo Vamos aquí Este no sé si era del primero O del segundo Me lo he llevado ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Gente! ¡Gente hemos ganado! ¡Gente acabamos de ganar! ¡Sí señor! Solo versus dúo ¡Vámonos chaval! ¡Let's go! ¿Cuántas kills? ¡11 kills! ¡11 kills! ¡Me cago en la leche! ¡Sí señor! ¡11 kills solo versus dúo! ¡Gente! ¡Vámonos!